Asaltos violentos continúan en toda la zona norte de la capital. Observe con atención a este sujeto, que en cuestión de segundos se apodera de una importante cantidad de dinero en una farmacia en Puente Piedra. El delincuente ingresa al local ocultando su identidad con un casco y portando un arma de fuego. Utilizando la pistola rompe el vidrio de la zona de la caja y se abalanza sobre el mostrador para llevarse todo el dinero del agente bancario que también funciona en este local. Con el dinero en su poder, el sujeto se retira rápidamente y escapa con un cómplice en una moto lineal. El día de ayer vino el sujeto con el arma, empezó a romper el vidrio, ingresó a medio cuerpo montándose en la vitrina y abrió la caja de los agentes. Aproximadamente llevándose 4 mil soles. ¿Era solo una persona? Solamente una sola persona, pero bueno, la parte de afuera le esperaba un motorizado de una moto lineal, con casco también armados. Directamente vino, rompió, cogió la plata dejando huellas de sangre. En estas imágenes captadas por una cámara interna, se aprecia el momento en que el delincuente se apodera del dinero. Solo le tomó 15 segundos concretar su fechoría. La víctima cree que el ladrón ya había observado detalladamente todos los movimientos del personal de la farmacia. No mira para otro lugar, sino se va directamente en la caja, lo abre. O sea, ya ha sabido dónde está la caja de la gente, ya dónde está la plata y se lleva todo. Yo en el registro de ventas, en el registro de ventas, ahí es donde yo digo, voy a coger la plata, no porque estaba con arma. Es lo único que es, voy a llamar a un serenazgo, pero serenazgo. Nunca llegaron, estando acá un minuto la caseta, no llegaron. Llegaron plan de las 9 de la noche cuando ya prácticamente el policía vino. Pero además, los robos no son la única amenaza para estos negocios. Y es que los dueños de esta misma farmacia están siendo extorsionados. Hace dos meses aproximadamente, algunas de mis compañeras han estado sufriendo de extorsión también. Para pagar un cupo de 200 soles semanal. Para que supuestamente la botica esté más segura. Pero no ha sido seguro, sino que como no hemos respondido a mi compañera, nada, han venido ya directamente. Por ello, el temor ante la posibilidad de que se repita un nuevo asalto es grande. Estamos con temor, podemos, no sé, que nos vengan otra vez a amenazarnos o a robarnos con arma. Sí, tenemos demasiado miedo. El Departamento de Investigación Criminal de Puente Piedra ya se encuentra a cargo del caso y viene realizando las indagaciones respectivas. ¡Gracias! ¡Gracias!